Soy una persona a la que le encanta reírse, reírme de mí misma, que me hagan reír y creo que tomar con humor muchos aspectos de la vida nos hace más felices. También hay muchos temas serios que hay que tomar con prudencia y respeto y, paradójicamente, el humor político hay que tomárselo en serio. Ahora, en el mundo hiperconectado en el que vivimos y en el momento intenso de campaña electoral, el humor político entra con mucha más fuerza en escena. Gran parte del interés por el humor político como fuente de influencia política se debe a su percepción de accesibilidad para un público amplio. Durante la pasada década, varios informes del Pew Center for the People and the Press concluyeron que los jóvenes en Estados Unidos, más que los mayores, declaraban aprender sobre política a través de los programas de humor. Interesante estudio, ya que ahora con series políticas en plataformas de streaming, videos en YouTube y en aplicaciones como TikTok, todos tenemos más acceso y acercamiento a los políticos y a sus políticas. Por esto, hay que ser responsable. El humor político no se puede calificar como bueno o malo, pues es tan personal lo que nos hace reír. Y también por esto, no se puede calificar la serie de Netflix creada por el comediante Alejandro Riaño como buena o mala. Lo que sí se puede hacer es llamar la atención a cuidar el límite entre criticar para abrir los ojos, como dice el comediante en una entrevista, y encasillar y crear divisiones a partir de falsas premisas que, como están envueltas en humor, en teoría se pueden hacer. Es como decir que solo a los pobres les interesa lo social y a los ricos solo les interesan sus negocios. Eso no es cierto. En medio del humor también debe haber un mensaje de responsabilidad y compromiso, y más en estos momentos de polarización tan fuertes que se vive en el mundo. Bienvenidos todos los programas de humor político. Los necesitamos. Son una válvula de escape en medio de tanta tensión, pero con prudencia, equilibrio y responsabilidad, pues no hay nada más serio que hacer reír.